Y por lo que respecta al Alavés, ya después de analizar una primera vuelta de campeonato, sin ninguna duda el equipo para mí revelación, por lo que está haciendo, como lo está haciendo, por lo consistentes que son, por los números que llevan, una posición muy buena en Liga, un equipo recién ascendido, con un entrador nuevo que ha sabido imponer su impronta y con unos resultados espectaculares. Lo que es una evidencia es el potencial de ataque que tenemos con esos tres jugadores arriba, pero no nos olvidemos que para ser un equipo que conquiste títulos necesita de todas las líneas, necesita de grandes jugadores en medio campo que también les den posibilidad de generar ocasiones de gol, y sobre todo lo que necesita es de una estructura ofensiva y defensiva. Son tres jugadores vitales en ataque, pero también lo diría vitales en defensa, y están respaldados detrás de un gran grupo de jugadores que hace que sea el actual Barça. Entrenen a dos quarts de cinc, els primers 15 minuts són oberts als mitjans. Gràcies. 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 Gràcies.